No ha trascendido oficialmente el motivo de este allanamiento, pero se vio trabajando allí a la policía ecológica. Esto lo habría pedido el juzgado federal por presencia de residuos patológicos en ese lugar. La casa sería o pertenecería a la propia clínica. Eso es lo que ha trascendido. No tenemos información oficial al respecto. Vamos a ver si en las próximas horas trasciende oficialmente cuál fue el motivo o cuál fue la denuncia, si fue de algún vecino del lugar, si es parte de una causa que ya se venía llevando. Ustedes saben la situación delicada y problemática de la clínica IMEC. Ha llamado muchísimo la atención esto allí, en este lugar de nuestra ciudad. Y no tenemos mucho más para informar al respecto. Estamos obviamente en una noticia en Formacia.